qué tal compas espero que se encuentren de maravilla super chido un saludote ya tenía un rato que no nos veíamos precisamente por algunas cosas que pasaron destruí mi celular le rompí el display y es con el que vuelvo el drone y con el que llegó a editar también como siempre me ando moviendo de un lugar a otro entonces a veces cuando tengo tiempo me pongo a editar un ratito en el teléfono y eso me acomoda mucho bueno entre otras cosas por eso no estamos viendo los vídeos tengo material grabado pero no he tenido cómo evitarlo lo último que edite fueron unos 15 años de un compa este que me invitó y estuvo muy chida la fiesta y grabé también parte de la iglesia y créanme que el celular dio para eso nada más y ya está y ya 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 no quiso después trabajar pero bueno compas estamos en el first room estoy un poco desordenado por el tema de qué estuve haciendo mantenimiento porque porque ahorita ya salgo ya de hecho me están esperando voy a salir hacia el pueblo de mi papá me voy a dar una vuelta por allá agua hashington entonces les voy a contar los pormenores de los tanques que tengo aquí y del último de la última revisión mensual que hicimos pasaron algunas cosas y ahorita les voy a mostrar bueno acá abajo van a ver que están mis barbos verdes están son seis tenía 11 pero pues perdí perdí la mitad no casi también están las broches verdes que son una chulada de peces me gusta mucho como se ven los barbos verdes me encantan ya están de buen tamaño y están como a dos pulgadas casi un poquito menos una pulgada y media y también están un par de pulcher que me regaló mi compa ángel y están aquí de hecho si recuerdan cuando montamos este tanque puse sustrato nutritivo debajo del tronco pero los pulchers ya lo sacaron todo vean qué desastre hicieron pero se ve también interesante así bueno ahí va este tanque no le hago mucho mantenimiento y lo que sí que tengo que hacer es cambiar las lámparas porque los helechos no van o se están adaptando a la luz que es menor a la que tenían antes y están empezando a sacar como otros brotes verdes de los que ya tenían pero también puede hacer un signo de que la planta está muriendo y está tratando de sacar lo último que con sus últimas fuerzas este nuevos brotes una cosa si había leído en fin son helechos acá como pueden ver está en mi tanque marino está lleno de alga ya menos pero le benefició que le quitara definitivamente la arena no ya se ve y abajo el cristal se le estuve quitando de forma paulatina no fue de un madrazo estuve haciéndolo durante 15 días quitando un poco un poco un poco de hecho aquí está toda la red con la que lo saqué la saqué con manguera este filtré el agua nuevamente y la volvía a echar o sea dejé que se sentara le quite o sea como que le sifoné y la volví a echar el agua más limpia y así pues me fui aventando un sifonero del tanque a como estaba antes compas la verdad es que se ve mejor no los colores ya están abriendo nuevamente ya pase el duncan que tenía del otro lado y pase algunos algunos frags más no quité los los caracoles turbo porque ya están grandes ya estaban grandes y tiraban todo bueno ahorita abajo no hay nada tengo que pasar algunos corales ya hacia la parte de abajo pero bueno así es como va mi tanque marino de 100 litros de este lado el de las algas vean aquí ya como está súper poblado de estas algas caulerpas y de otro tipo de algas lo malo es que se está llenando aquí adelante de esta alga que está en la arena este pero bueno vean los parasuantidos ya se pegaron unos ahí y algunas cosas que tengo más por ahí pero bueno los a los los payasitos están bien no este no le echo mucho a este tanque pero bueno y para que regrese estoy pensando que tengo que hacer un par de cosas entre ellas sifonear eso yo esperaba que toda el alga se pasara esta área ya va avanzando vean bastante ya viene de este lado también entonces le voy a dar yo creo que otros 15 días los peces veo que están bien los corales también habrían bien y a pesar de que no le hacía nada pero bueno yo creo que toda esa masa verde que está ahí atrás la ayuda de alguna forma en fin los ven aquí está la aragonita que les saqué a mi acuario marino estaba pensando si agregársela a estos pero no creo la voy a dejar así la voy a reiniciar bueno la voy a enjuagar bien y la voy a lavar y a ver si lo utilizamos en otro proyecto o hacemos una estructura de árago creto no y los hace están chidos vean muy bonitos los peces ya los alimente se van a pasar dos días sin comer pero no creo que sea muy peligroso ni nada de este lado tengo ya quedaron solamente un par de boca de fuego una hembra un macho porque se hicieron unas un par de parejas compras y los goleidos no entonces ya estaban empezando a poner huevos y ya se estaban matando entre ellos mi nano marino que tiene vean aquí alga caulerpa y chaieto que no sé de dónde salió la chaieto pero ya se hizo un montón de chaieto parecen fideos ahí parece una marucha entonces tengo un reactor bueno una cosa que me vendió sirius que es para poner alga chaieto para los actual tanque no pero creo que le va a quedar muy pequeñito no sé algo tendré que hacer con ese chaieto para ver si podemos hacer también filtración en tanque marino los discos ahí están bien solo tengo ahí una duda con este este disco del otro lado del otro lado de su de su cuerpo de su cuerpo tiene como un pequeño granito ayer se lo vi hay una enfermedad no sé cómo se llama que le sale como un pequeño quiste un barro en medio y se empieza a hacer como si tuvieran una quemada ya llevo tres días observándolo y no no ha avanzado yo espero que no sea nada de hecho yo no alimento con con vivo tiene mucho tiempo que no les doy vivo y este espero que no sea nada grave pero bueno aquí están mis discos están los que estaban 7 y bueno este está hecho ya una maraña de gal de esta cola de zorro ya cuando regrese también voy a cambiar el filtro ya lo tengo pero este pues me dan el tiempo con la chamba y todo eso los discos también están haciendo tratando de hacer puestas por eso están limpiando los troncos ya esperado los ángeles que me regaló mi copa ángel también aquí andan ya los cambiamos porque estaban en la acuérdense que estaban abajo en la cómo se llama en la cuarentena pero ya ya están aquí ahora aquí las las como se llaman las burbujas no les está yendo también también vamos a ver qué hacemos ahora que regresamos del viajecillo vean ahí pase un boca de fuego está re bien gordo espero que esté gordo y no enfermo todos los estuve alimentando bien las las melanotaenias compas que empecé a tener un poco de problemas y les voy a mostrar el medicamento que ahorita estamos utilizando el de aso no para estos parásitos dice y veo que si les está funcionando cuando empecé a utilizarlo hace como cuatro días había una que empezó a llenarse como de una cosa como lesiones blancas y ya no podía ni mover las aletas creo que es esa de ahí ya ni nadaba yo dije no está ya pelas ya fue pero si les está funcionando compas creo que sí a ver qué tal les van lo que vean tienen como lesiones y ya estaremos viendo aquí los tetras del congo van pero bien chuladas y aquí está el acuario que estábamos estaba sellando ya quedó más o menos como va a quedar arena blanca y vámonos para de contar ese tronco me lo vendió genaro está muy chido ya lo pegué con silicón a la base y allá no para que ya no se mueva y pues ya compas los platis de este lado van chidos también está su selva la onda va tranquila por aquí este se llenó de alga nuevamente tengo que hacerle el cambio de la filtración y este pero los peces también tengo los mismos para compas pues bueno pues yo les deseo que se la pasen bien que tengan un excelente fin de semana bueno inicio de semana porque lo voy a hacer subir este vídeo ahora que regrese el lunes ya tengo programado para mañana sábado también para el domingo me parece igual domingo lo poder subir pero ahí nos estamos viendo compañeros les mando un saludo cordial un abrazo afectuoso y ya vamos a andar otra vez por acá subiendo blogs de todo tipo no vamos a apagar las luces y nos vamos despidiendo de ustedes espero que estén muy bien y que gustan que si es que tienen este acuarios o tienen mascotas estén de lo mejor y pues bueno que mejor nos vamos a oaxaca la bella a la tierra de mi señor padre y siempre es un gusto no ir a ver a la familia los que tengan sus papás vivos todavía pues aprovechen los no dejen de visitarlos porque es algo es este ahora sí que un lujo que tenemos no tenerlos en vida y disfrutarlos y platicar con ellos y todo eso se nos estamos viendo compas bye